Voy, ¿no? ¡Buena, buena, buena! ¡Buenas tardes! Buenas tardes Buenas tardes, oye, que momento este día tarde, Sergio No lo hago por el campo Hoy tenemos a Vichejo Hoy tenemos a Vichejo Y... pues llevamos un ratillo aquí por el campo, dando vueltas con la moto Eh... era... Es lo que pasa, que cuando no te saben los caminos Como es el caso Me he equivocado Me voy hacia un coche Tengo de frente con el sol Y bueno, claro que lo que queríamos grabar Esos de atardecer La moto de campo te da un fuego Que no te dan toda la moto No quiero soltar las charlas Para que no veáis Estás activando el conejo Corriendo tras las perdices Ya lo he girado así Ya lo he girado así Por error y... muy bueno ¿No te gustas? Como... El casco huevo El casco huevo se ve encantada Es como... Es como... Mis cinceras de papel así Es como... Mis cinceras de papel así La cara se redonda... ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Espera, que qué fuerte Estamos en el camino a Mentrida, ¿no? Venimos de Mentrida a Balbujado Es un camino que hay aquí Rural Por el que van hasta los coches Así que dificultad cero Puedes vender un coche Con el camión Y con la llena 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 Así casi tal Y esto es el camino Que tenemos aquí en verano Por la mañana Pues... Sí, Carlos Solo pasó de decir ¿Qué pasa? Y con el palante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado las piedras Cuidado las piedras Cuidado las piedras Nada, que está muy bonito Que a ver si os animáis A... Cuidado Ya las piedras En el momento de verano En el momento de verano Pues... Piense de... ¡Ay! La ropa la ropa Bueno ¡Perro! ¡Perro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La moto? ¿Qué pasa? ¿La gente sabe qué moto llevamos? Sí Y la... La cascarra La cascarra De cierro Oye... A esta cascarra Se nos ha acercado un vecino A preguntar que qué moto era Y que bonita era Bueno... No, no, no... A preguntar... No me ha dicho nada de qué moto era Ah, me ha dicho... No, no, no... A mí me ha dicho que era muy bonita Sí... No me ha dicho que era muy bonita Así que esté... Premiada como la moto más fea del mundo Pues... Sí... Está muy premiada como la moto más fea del mundo Pero... Porque la gente no tiene ni puta idea Ya, ya, ya... Acá está Está muy bien, está muy bien Debía meter unos tacos de un tubarro que soñes Si te ha disto el sol Lo que yo quería son las... Y lo puedes mover El número de el sueño es que no veía El champorello es como así Pero la puedes afuera Y cuando se pone Vamos 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 Bueno, podéis haceros preguntas Es lo que hacen los youtubers Como lo que hace es el 70 Ahora se va a ver el sol más No sé si se ve bien por la cabeza ¡Habamos llegado! Mira, mira ¿Quieres que derrapemos? No Pues no voy a ganar ya, o sea no me jodas Saluda, eh Sí, claro ¿Estáis en directo? ¿No les ha gustado a los vecinos que paseemos entre ellos? ¿Quiere dar una pregunta? ¿O está siendo un fracaso habitualmente? ¿Alguien nos ha hecho una pregunta? 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 Mira, mira, mira ¿Has visto conejo? No ¿Dónde estábamos grabando? Por grabando el sol, persona ¿Ahora no ha salido en el vídeo? No, 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 no Uy, burbaco ¿Alguien me haces aquí unas chiquititas? Este que vive aquí, por lo menos por lo menos, mata gente Hay gente, ¿verdad? Hombre, aquí en este video campo No hay gente No hay gente ¿Veis? Hay un coche así que hay No hay, no hay No hay Ahora es cuando voy y me caigo No hay gente 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 Mira que bonito ¡Mira que bonito! No, pero ya podemos jugar el rollo, ¿no? Ya podemos jugar el rollo, ¿no? Porque ya podemos jugar todo No 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 Mira, mira, mira los pájaros ¿Los ves? Si Sí ¿Los ves? ¡Los ves! ¡Los ves! ¡Los ves! Es la época de reproducción Como hola No se la podían matar Se la van a matar Y si no No hay gente ¿Han dormido? ¿Han dormido? Ya no hay gente ¿Han dormido? ¿Han dormido? Un dormido Un dormido Un dormido Un dormido Un dormido con un beso y nos vemos en el final pero es que la gente no sabe que vamos a viajar y otro pájaro nada, adiós nada, adiós